Miguel, bienvenido. Buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día Silvio y Julián. ¿Cómo estás? Nosotros muy bien, gracias a Dios. Viendo que tenemos una semana muy importante desde lo comercial por delante y ustedes van a inaugurar comercialmente la misma con una oferta, decía Julito, realmente destacada, teniendo en cuenta la época, el momento, ¿no? Yo creo que sí, y fundamentalmente para nosotros, hemos contabilizado y sumado, si no me equivoco, 4.764 cabezas en total, de los cuales, a pesar de la época, tenemos muy, muy buenos lotes de todas las categorías y fundamentalmente destacando un lote importante de vientres, preñados, paridos, y hay una consignación marca líquida de angus negro, en su mayoría algunas coloradas, con un plazo muy especial, que con mucho gusto hemos accedido a este criador, para pagar el 15 de marzo a valor, o sea, índice novillo arrendamiento. Así que creo que es una magnífica oportunidad en este momento. Yo creo que para todas las categorías, porque me parece que es lo que invernada, ustedes pueden corroborarlo, que se reduce día a día la oferta, lógica, estacionalmente. Qué interesante, 10 meses de plazo prácticamente, para pagar vientres. Empecemos por el final, ¿qué tipo de vientres van a estar ofreciendo? Bueno, son, más o menos, en total de esta consignación, son 130 cabezas, de los cuales, la mitad es vaquillona para primer parto, y segunda, una vaca nueva, segundo parto, con garantía de peñés, parición primavera, excelente estado, muy buena calidad, se encuentran en la provincia de La Pampa. Todo marca líquida, ¿no? ¿Cómo se lotean esas vaquillonas y vacas? Mirá, Julio, vendemos el lote y no hay ningún problema de dar al corte, tan uniforme, tan parejo el lote, que no hay diferencia para nadie, y le damos la posibilidad a todos, ¿no? Bien, 130 vientres en estas condiciones, de esas características. ¿Tienen más vientres? Además, sí, ¿tienen más vientres? Sí, tenemos un lote de vaquillonas de primera aparición paridas, y al parir, una vaca espectacularmente buena, libre de vieja, vaca toda de medio diente arriba, limangus, con una calidad y estado, una vaca que está pesando entre 550 y 600 kilos, así que son limangus, y preñadas con toro limangus, también por liquidación o cambio de explotación, que se venden, esas se van a vender con tres cuotas, 30, 60 y 90 días. Excelente, excelente hacienda. ¿Y Miguel, y la ternerada? La ternerada, destacamos lotes de, yo te diría, de toda la categoría, pero en ternero macho, y tenemos fácilmente 5 o 6 lotes importantes, con 30 y 60, que oscilan entre 180 y 240 kilos, y un lote también importante, pero todo se vende de acuerdo a la posibilidad de cada bolsillo, si digo comúnmente, fraccionado, si el lote es más importante, darle la posibilidad a todos, hay un lote de vaquillonas para entorar a fin de año, que estará pesando 240, 260 kilos, marca líquida de a que ha reconocido, del colegio San Ambrosio, una hacienda mayoría obtenida por inseminación y con repaso de toros de pedigree, eso se vende con 60 días corridos. Dos de la tarde en punto, los vamos a estar viendo, Miguel, y lo mejor para ustedes, abrazo a la distancia. Bueno, muchas gracias, y por último les recuerdo todas las tarjetas, que creo, aquí me lo hace alcanzar, es decir, tarjeta de Alicia Rural 40%, agronación 24% y agrario 29%, lo que no están incluidos dentro del régimen de la condición de aquellos que hayan operado con soja en su momento, ¿no? Que eso está a punto de levantarse, pero todavía no es un hecho. Pero estamos esperando que se levante eso también. Me parece que a futuro, no sé qué opinión tienen ustedes, se va a ir reduciendo la oferta de Invernada. Ya lo estamos viendo, Miguel, ya lo empezamos a notar. Sí, lo empezamos a notar. Bueno, me alegro mucho, porque no es la palabra mía para vender, sino la que ustedes opinen que tiene un conocimiento acabado en términos generales del país. No, por eso decíamos que es relevante hablar de 4.764 animales para un remate como el que ustedes van a ofrecer hoy, observando esta circunstancia del negocio, ya prácticamente empezando la segunda mitad del año. Abrazo a la distancia y lo mejor, Miguelito. Bueno, muchas gracias, muchachos. Gracias por el tiempo. Abrazo grande para ustedes. Miguel Talano. Talano, hermanos, hoy 4.764 vacunas por Canal Rural desde Río Cuarto a partir de las 14.